público. Rubén, y para que tengas una idea, el pasado, cuando nosotros entramos en la administración, y tú bien sabes que uno entra, el cuatrienio empieza, o el término comienza a mitad de un año fiscal. Es decir, que nosotros heredamos un presupuesto que ya había sido aprobado por la pasada administración y que en teoría se supone que heredamos el 50% del presupuesto para poder manejarlo los primeros seis meses de nuestra administración. Pero la realidad no fue esa, Rubén, porque el presupuesto que yo heredé había sido sobreestimado en los ingresos, o sea, que habían sobreestimado los ingresos, y consumieron el 50% del presupuesto, por lo tanto, la porción del presupuesto, de ese presupuesto ya aprobado que yo heredé, era aproximado de un 39%, o sea, para cumplir la mitad del año con menos de la mitad de los recursos. Así que eso nos obligó a reinventar los planes que teníamos al inicio, y nos enfocamos más en generar la economía. Y cómo lo hicimos, en algunas de las medidas que tomábamos, yo inmediatamente sabía que si no teníamos recursos para funcionar, pues íbamos a tener la empleomanía con poca actividad, así que lo que hicimos fue que establecimos un plan de vacaciones bien agresivo, mandamos a todo el mundo de vacaciones, o ven a votar vacaciones. En lo que organizábamos el municipio, eso nos generó unas economías, obviamente porque no acumula vacaciones que posteriormente íbamos a tener que pagar en exceso. Además de eso, reorganizamos la flota vehicular para economizar en el consumo de combustible y en la reparación y mantenimiento de los vehículos. Y comenzamos un plan agresivo para aumentar nuestros recaudos. Y tengo que mencionarte, Rubén, que a pesar de la situación económica que vive el país, en el municipio de Sidra, en los últimos dos años consecutivamente hemos aumentado nuestro recaudo, tanto en la patente como en propiedad inmueble, property tax. Y eso ha sido producto de un plan agresivo, y no es presionando a la gente, no es tampoco adorando a los contribuyentes. O sea, que Sidra no está como muchos municipios aquí que están sencillamente en el borde de la bancarrota. No, no, Rubén. Y por eso es que está nuestra preocupación ahora con esta propuesta de reforma contributiva, porque hay muchas interrogantes sobre el futuro de los ingresos de los municipios en este proyecto. Podemos hablar de eso ya mismito. Pero para terminarte la...